Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron, el día que aman salva y cobardemente le dieron la muerte En Brosville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se jugó Se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían sus enemigos y la policía A punta de balas lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Brosville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se jugó Se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje, te vas de Reynosa al agua americano Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero Te he hecho y tocado ¡Ajá, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj